Mascarillas de aloe vera para cada tipo de piel El aloe vera es conocido también como sábila y es una planta medicinal que ha sido utilizada durante miles de años para el tratamiento de heridas de la piel como quemaduras, úlceras, arrugas, acné. Su riqueza nutricional la ha hecho muy famosa también dentro de los tratamientos estéticos. Esta vez queremos hablarte de algunas mascarillas de aloe vera que podrás elegir según tu tipo de piel. Para piel seca El uso de las mascarillas de aloe vera es una fórmula ideal para realizar un tratamiento efectivo y económico en tu piel sin necesidad de recurrir a productos químicos. Gracias a sus propiedades hidratantes, el aloe vera es un excelente remedio casero para el tratamiento de la sequedad en la piel que dejará tu rostro tan suave como la seda. Aloe vera y aceite de coco Cuando tu piel es seca, necesita una dosis extra de hidratación para evitar que los signos de la edad aparezcan antes de tiempo. Dale esos nutrientes con la primera de nuestras mascarillas de aloe vera y disfruta de todos los beneficios. Ingredientes Una hoja de sábila Media taza de aceite de coco 100 gramos Preparación Toma la hoja de sábila, realiza un corte de extremo a extremo y extrae el gel transparente de su interior. Coloque el gel en un recipiente limpio y añade el aceite de coco. Mezcla hasta crear una pasta homogénea Aplica esta mezcla sobre la piel previamente lavada de rostro y cuello antes de ir a dormir. Para obtener mejores resultados, deja que actúe toda la noche y retira por la mañana. Para piel grasa Uno de los principales problemas de la piel grasa es la interminable batalla con el brillo facial. Quienes tienen este tipo de piel saben lo complejo que es maquillar o tatar. Además esta es la más propensa a los puntos negros, espinillas o acné. Huevo, miel, cebada y aloe vera Mascarilla de huevo Esta es una mascarilla realmente efectiva que equilibrará la grasa de la piel sin dejarla deshidratada. Ingredientes El gel de una hoja de aloe vera Un huevo Una cucharadita de miel 7,5 gramos Dos cucharadas de harina de cebada 20 gramos Preparación Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta semilíquida. Aplica sobre toda la piel de tu rostro con la ayuda de un pincel grueso. Cuando la mascarilla se haya secado, enjuaga con agua tibia. Mascarillas faciales de aloe vera para quitar manchas Son una de las mayores pesadillas de las mujeres. Las manchas pueden aparecer por toda clase de factores pero no estás obligada a quedarte con ellas. Mascarilla de limón y aloe vera limonero en casa No tienes pretexto para no usar esta mascarilla. Los ingredientes son muy comunes y seguro los tienes en casa, pues son bastante económicos. Ingredientes Una hoja de aloe vera El jugo de un limón Preparación Coloca en un recipiente limpio el gel de aloe vera. Exprime el jugo de limón, combínalo con el gel y mezcla hasta que se obtenga una textura homogénea. Extiende esta pasta sobre la piel de tu rostro y cuello limpios. Deja reposar durante 15 minutos y retira con agua tibia. Repite este procedimiento todos los días hasta haber eliminado por completo las manchas cutáneas, sábila y miel. Combinando las propiedades hidratantes y antiinflamatorias de la miel con las cualidades hidratantes y cicatrizantes del aloe vera se crea un remedio efectivo contra las manchas faciales. La última de nuestras mascarillas de aloe vera también te ayudará a mantener la piel extra suave todo el día sin necesidad de aplicar nada más. Ingredientes 1 cucharadita de aceite de oliva, 5 gramos 1 y media cucharada de miel, 37,5 gramos 1 tallo de aloe vera Procedimiento Licua los ingredientes o mezcla bien. Aplica en tu rostro y deja reposar por 15 minutos. Retira con abundante agua tibia. Elige las mascarillas de aloe vera que mejor se adapten a tu piel y úselas, al menos, una vez por semana para obtener los mejores resultados. Si tienes algún interrogante sobre este video, por favor déjalo en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.